Muy bien, buenas tardes, estamos aquí en la oficina de Proyecto Átomo Por ahí ya checaron el contacto privado de lo que queremos gente tranquila y todo ese rollo Ok, vamos a empezar con nombre, manzana y lote Mariana, lote M17 M17 Juan Alejandro, lote 8, Y Ok Noemi Morales, manzana A, lote 5 Ok Johanna Johanna Morales Ajá Este, manzana 9 Manzana Y Manzana Y Y, pues Lote 9 8 o 9 9, ok Bueno, un saludo para YouTube, Facebook, todos Andale Juelo Ok, ya está No, 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 no. No, no, no. Y yo, pues, ah, ya está.